El trabajo duro para estar aquí, estoy bien orgulloso del trabajo que se ha hecho en el entrenamiento. Lo he visto uno por uno, los sacrificios personales que han hecho. Este periodo que nos queda tiene que ser de mucho cuidado, evitar lesiones, evitar hacer cosas que de ordinaria no hacemos. De igual forma pueden subir asuntos personales, familiares, emocionales. Déjenos saber cómo ayudarles, estamos buscando la manera de que ustedes tengan las mejores condiciones posibles para poder hacer un buen papel durante los juegos. Ya ustedes han trabajado duro, lo que hace falta es que dejen salir ese trabajo que hicieron en el entrenamiento. Y a nombre del Comité Olímpico del país, de todo corazón, muchas gracias por el sacrificio. Vamos de igual forma en la competencia a ser noble, a ser gallardo, a ser olímpico y a mantener una conducta adecuada. Gracias por lo que han hecho por el país, les envío un abrazo y mucho éxito. En estos juegos, hasta luego. Un autobús que nos va a llegar a la villa, ya en misión también hay gente allí que nos está esperando. Los delegados, a cada delegado se les va a entregar sus llaves para la asignación del cuarto. Ya el alto rendimiento está allá, tienen schedule todos los entrenamientos que vamos a tener esta tarde. Así que vamos a ir día poco a poco, mucha paciencia, mucha tolerancia y vamos, que voy a ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias.